Hola a todos, bienvenidos hoy en día a la parte número 22 de jugando a Toon Ramp, no me equivoco, esa es la parte, si no lo pondré en el video que estoy corrigiéndome Y hoy estaremos jugando a este nivel 3-3, dificultad 3, dificultad 3, llamado The Dark Side of the Odyssey Creado por Roeblos Alta referencia en nombre a Star Wars Si, comencemos Se fue, ok Uh, que es esto Vamos a la avenida demoniaca Ok, que limpian un poco Hay camiones, está bastante creativo, muy afred, Neville ¿Quién pone esos creativos, Dios mío? Vamos a limpiar las calles Un, ¿está bastante? Volviendo a Toon Ramp Esta Uff Uff Dios Acabas de terminar todo muy mal No No pensé que hice una trampa, pensé que era algo solamente De manera creativa De manera creativa Ah, es un secreto No Listo Estoy loco Como voy a estar puncheando Un mancubai ¿Qué me está pegando? Oh Dios Me olvidé que había más Estoy lento Deme un segundo Listo Bueno, listo Ahí está No 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 Entra ahí No 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 Uff, un cuadrón de regna Dios, que peligroso es ese Opa, está un mejor armado que la última vez Ah, sí, como sí Ah, sí, como sí Ah, no Uff, siento acotado, ¿no, tío? Necesitaba la charla acá Oh, están apareciendo por todos lados Ah, no Claro, eso no es un par de demonios Oh, ahora puedo caminar tanto Bastante malice No 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 de Hellman listo ah, acá en ese rocket bien Voy a Frem, Evil Eye, Help, Compañía. No sea gracioso verla. Show Nilt, anda vuelta. Ay, mira ahí. Me da cuenta que había inside también. La llave roja, acá. Ok, me da cuenta que hay trampas muy maliciosas, como la premia esa tonta que es un trolleo que te mata. Ay, no. El Hell Knight, a la vista no le gusta compartir las peleas y me salvó. No, este es el poder gigante. Ok. Uff, que tenga cuidado con eso. No. No. Y yo diciendo que hay trampas muy maliciosas por otro lado y me como la primera trampas muy maliciosas. Dios mío. El nivel no me deja de sorprender. Dios mío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Va. Esa es una transpareta, la seguimos. Nunca, tío. El que los zombies ponen nunca. Va. Lo digo, Hell Knight. Ah, fue el orden, ok. Uff, qué es esta, no me gusta nada. Oh, no. Cruz ya es el peor enemigo. Yo pensé que no veía, a ver. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ouch. Ouf, yes. Dios, casi muero Dios, 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 Dios El nivel no puede sorprenderme Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios 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 Dios, Dios Dios Dios, Dios Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Oh, la cantidad de miedo que hay de abajo, dios Esa no vemos los nuevos Me están snipeando por todos lados Oh, la cantidad de miedo No tengo que hacer algo no me gusta No, 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 no Tengo balas Voy a agarrar esas chengun Tendría algún tipo de severidades No, no, no No, no, no No, no, no Dios, que presión Demasiado hit de escala Uff, que bendición esto Lo peor es que no sé si desde el medio que me están transmitiendo o muy bien Así, muy bien, ok Eso creo Uff Lo importante es que seguimos vivos Muchos enemigos ahí hay Más hombres Ok, vuelvo acá Me comete de bienvenida A vuestra casa No me gusta nada esto Puedo salir acá Uff No hay cosas tan buenas agitadas Yo estoy en esa puerta voy Dios Donde veo hay enemigo Es más zombies todavía Eso es lo peor Mira que he matado zombies Así que el Gellnay va a venir Si no me va a entrar Uff Bien No hay más aquí Ok Tenemos llave roja Así que ahora podemos Entrando acá Por favor está a este lado Ojo no me gusta nada esto Qué clase de trampas esta Ah, volvimos acá Ok Chaga azul No, salí Hay que ver si hay una plasma Si no le puedo pegar Uff, estoy casi muerto Ay, cabrón Está bien Ajá Ah, podemos subir acá Bien Hay un switch Ok Uff A zombies Como que se me falta Bueno, cuantos más hay enemigos ahí Uff, lindo secreto Vale A ver si está montado Hola muchachos ¿Cómo está el trabajo? Todo muy bien Acabó su turno Muchas gracias Zombie Uff Otro ejército de Zombie Dios Qué intenso Me gusta este nivel Me gusta el equipo de bombarde Así Nivel muy bueno Nivel muy bueno Alguien más Oh, la salida Bueno Bueno, eso ha sido todo por Demon Storage Un nivel muy bueno Un nivel muy bueno En gameplay Está muy bien hecho Diseñado Hay trampas Hay peleas intensas La verdad No puedo coger Nada Es un nivel excelente La música Acompaña a todo Y le agrada el ritmo Así que Nivel BAD Así que Tenemos storage Cropos Nacer Muy bien Me encantó Bueno Y por ahí Porque no quiero Dar tanta vuelta Vamos a terminar este lado Con este Este es un mapa Creado Por dos personas Creo Se llama Decode Operation Madness Creado por Anthony Tanker Help By Laszlo Panaflex And Miss Quest O sea Dos que hemos visto Por ahí Creando mapas Bueno Veamos de qué trata Eh Igual También vamos a taparte Uff 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 Cácos Invisibles No se los ve Por lo menos No como otras personas Que directamente No se las ve No puedo pegarle Al zombie Ahí está Hasta acá El zombie De encima No me dejan De la cantidad De enemigos En el sitio Porque hay peleas Ya de entrada Vamos a ir al custom Un comienzo Bastante Modito Listo Bueno Que tenemos 323 enemigos 7 secretos 138 Item Una aventura Media larga Bueno Ahora que de acá Ok Ok Ah No salió extraña, por momentos se ve, por momentos no se ve nada, es sumamente peligroso solo para eso ok, a este lado, esto se ve raro ok o se puede abrir, ah, ya va a subir, ok esta de rosa o se puede abrir ok si si ok un pa' de espectro se dice si ahi esta bastante móvil, ¿no? no, dios uy, uy, uy me estoy viendo en la fila de la rosa ok, ahi ok, vamos a ya ok, ya está Listo Listo O sea, tengo un mal resentido Listo ¿Eso es un camino a la vida? Ah, sé Estoy acá, digo Listo Ah, tengo una charla roja, así que vamos a avanzar Acá Uff Listo 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 Uy, 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 uy Uff, creo que hay en placer para el mundo Ya me he jodido ahí 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 Bueno ¡Gracias! ... un poco moído complicado Diga. Zipuey. Ah. Wow. ¿Cuánto me hicieron? Esto ya no le falta me hicieron. Bueno. Tienen una Shad Azul así. Con el Shad Azul podemos ir acá. Listo. No se si se agarra eso. Miren el Zayas. Vuelo. El. Vuelo. 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 ¿Qué va a insertar? Otro secreto Oh, no, dessus Ahora, yo voy a потом Ahí está Hay que correr cuando es ahí, ¿no es eso? No, sin duda, correr no son siempre Tengo que matarlo ya ¡Ay! ¡Ah, eso es, está bien! ¡Ay! ¡Ay, eso es, está bien! Ahí no A ver si ven si todo está Ahí está, más o menos No te creas tanto Listo Uff, Dios Está HP y algo Listo Hay una armadura, algo que no tengo en ningún lado Creo que no vi en ningún lado armadura, ¿no? No Bueno, vámonos Acá hay más Listo, listo No, 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 no No, 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 no No, esos son los primeros que vino a limitarme Listo Uff, Dios ¿Qué nivel tan intenso? Uff, leí la BFG, eh. Uy, se venía bien antes contra, contra esto va a servir bastante el matar. Dios, perfecto a Rocket. Adiós. La BFG. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Offf! ¡Complicado, ¿eh? ¡Vamos a pasar este nivel! ¡Offf! ¡No! ¡No se ha ido a ver nunca que hay transporta, en serio! ¡Off! ¡Gracias! Así que... Tenía un puesto a eso, ¿sí no? Difícil nivel, ¿eh? Y no sé si aún estamos en el final, porque aún quedan... Más de 50 venidos, ¿eh? ... 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 y pero el río atypáis y a ¡Gracias! Listo Hmm, complicado, ¿no? Creo que queda alguien arriba Cada vez dos rondas Hasta que no limpie todo no parece que sea una tonda OUCH OUCH ondo A ver, che pepe no cargo. No que llovea. No, este, lógico, recetado, que voy a hacer? ¡Ouch! 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 ¡Yos! No sé si era HP o algo, no me acuerdo. No que yo vea. Así pero acá no entré, jajaja No entré, jajaja No he encontrado nada de HP Acá no hay recursos Acá hay balas pero nada más Acá no hay nada más Este secreto tampoco Está bien No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada No hay nada más 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 Panaflex and Nilkestia Nivel muy bueno, extraordinario, buena música, buen ambiente Hay un par de enemigos custom como los invisibles Pero está muy bien diseñado y muy fluido, la verdad me gustó mucho Así que felicidades a todos ellos Espero que se haya gustado la verdad Y me parece que hoy con este nivel terminamos esta parte y de paso terminamos esta zona Así que me parece que la siguiente zona va a ser esta Deja acá El nuevo gron declarado por decir el wolf Y la siguiente parte continuaremos, eh Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video, eh Hasta entonces Chau chau Chau